hola amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal acá jugando otra vez con la ruleta mágica el jefe de los jefes en los que no va a decir con que dobles jugar con quien no y bueno esta vez no vamos a jugar con ningún mapa porque hacen lo que quieren y esto lo vamos a hacer y está haciendo en los dólares así que que no se hagan loquitos yo soy de matrix 7 y bueno espero que les guste el vídeo espero que le den like espero que se suscriban espero que compartan el vídeo y comenten también despegue de todo a ver a ver qué brawler nos toca primer brawler bueno chicos 8 bits 8 bits bueno vamos con el siguiente apurémonos porque hace largo esto y no me gusta pero bueno cachorros a ver a ver a ver a ver qué brawler nos toca ver si puedo ganar una loco bueno rosa 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 hoy estoy ganando todas las partidas con rosa a ver si ganamos una con el vídeo porque si les guste el vídeo no sale nada pero bueno 8 bits rosa y a ver con qué vamos a jugar que mapa vamos a jugar porque barrio listo nos vamos directamente a brawl star chicos así que bueno hoy no vamos a elegir el mapa bueno chicos ya estamos en brawl star vamos a jugar subvencia con 8 bits porque lo tengo re bajo de fuerza y está 500 copas osea hay que ganar por la llevaron las 500 copas otra vez porque la última perdimos y bueno ustedes saben en el vídeo no el fail del vídeo que hice pero bueno si todo va bien puedo ganar bueno cachorro a ver vamos tranquilo si ya es lento con mi internet es más lento este pero bueno a la mierda a la mierda ya veo dos personajes hinchas pelota y no se que es eso es su ojito no sé qué es eso no se que fue eso no quiero morir no quiero morir no dios no se puede no se puede chicos es como que te viene a joder uno bueno vamos a darle uno más chicos vamos que morimos re rápido y no quiero que se caen la risa de mi hay que hay que hay que hay que vivir hay que ir tengo ahí chicos internet jajaja bueno bueno vamos por acá cachorros nos vamos a robar esta cajita esta cajita uy ya veo nuestra pelota bueno estamos haciendo el auto apuntado que no se puede chicos es que es que esta porquería es que esta porquería no chicos nos quedamos sin cajita no se nos quedamos con esta por lo menos una y le jodemos a mi club es que si cuando no juego chicos que ya me da vergüenza bueno ahí está tenemos un par de balazos a ver si es que tranquilo un rescatate mira chicos no puedes reír a ver cachorro vamos a tratar de hablar bien porque después se nos burlan que no nos entienden en el video yo me entiendo y bueno está hablando sordito no cachorro a ver ahora miércoles ya ha empezado mal ahora miércoles ni un tiro lo di no cachorro se me queda por acá porque es difícil y no se mató nadie ¿pueden creerlo? o sea todos están vivos todos 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 ahí se están empezando a matar bueno ahí le empezamos a dar un par de balazos para que se quede tranquilo y no me moleste que yo a él no le estoy molestando chicos bueno cachorrito cachorrito a ver loco ahí este es el piola vamos a darle un par de tiros a ver si se rescata bueno se fue hizo bien no lo quiero molestar a ver loco que no saliste el cepuito loco maten si porque yo tengo que hacerlo todo porque yo tengo que hacerlo a la miércoles ya empezamos así bueno ya matamos a uno a la miércoles a la miércoles a la miércoles le esquivamos un golpe loco le esquivamos otro golpe otro golpe ay no te gusto no no te gusto no no te gusto que hagas eso que abusivos que son que abusivos contra mi porque querés valir segundo pero bueno chicos lo hicimos bien no felicíteme ya más que necesitas copas viendo cachorros y vamos por otro y vamos por el siguiente que era y rosa rosa y después ya me olvidé el otro y creo que era ay no me acuerdo loco vamos con el balón bro que está nuevo y no me acuerdo el otro y rosa y no me acuerdo no me acuerdo el video sale mal y déjenme acordar no me acuerdo encima es este mapa hinchapelota ah la miércoles justito le enganchó justito ah no encima quedó íbamos a hacer el gol bueno este loco vino loco vino cachorro no te enojés no te enojés conmigo ven yo no tengo la culpa de que justo él nos estuñó a todos eso no es problema mío bueno cachorro nos curamos un poco no pero traelo acá loco no cachorro ay cachorro ala miércoles está peleando la partidita ay loco ay loco loco ay bacha me mata ay te haces la mala con mis amigos ay atrevida venga 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 para acá que lo vamos a hacer vamos a hacer a enseñar a respetar a la conferencia a la conferencia iiii mi internet mi internet si no ni la contaban eh bueno loco ya ya la veo venir la veo venir mal empezaban con él empezaban con él si a mí esas cosas no me gustan a mí no te vengas a ser la rebelde y nada por el estilo a la miércoles a la miércoles y te cae cachorro miércoles te cae cachorro y te cae cachorro y te cae el malo ahí si te rompo pendejo a la miércoles a la miércoles te vengas te vengas loco te vengas a que guacho acá hay uno que seas el pendejo que estás el pendejo loco que estás el loco a la miércoles a la miércoles a la miércoles este es el loco este es el para definir el loco ahí está mira esta es nuestra partida chicos esta es nuestra partida ahí estamos demorando un montón de videos porque el largo pero viene para la audiencia a ver si ganamos el anterior vamos 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 loco que porquería dios como pueden pasar y yo no encontré dios me ganaba chocó el pan pero bueno loco ganamos ganamos se tenía que haber ganar y bueno ahora chicos hagáme en memoria cual era el otro blog leer sé que era 8 después era uno fraco no sé si era rico era barley barley era barley ahí está me acordé me acordé me acordé chicos a ver si lo podemos subir también y no sé dónde jugar vamos a jugar supervivencia ay dios cachorros vamos bien ¿no? video sale bien o video sale mal pero pero a pesar de todo ustedes me quieren bueno chicos suscribanse activa la campanita por favor espero que querés que voy a estar sortiendo como le dije un mouse un gamer un ciclado gamer y que más para no le estar aunque yo nunca me carré pero no es porque no tengo plata es porque hay que usar tarjeta y yo me estoy haciendo la tarjeta guala y por eso es que le digo que a fin de mes no ya le diría además tampoco soy rico pero pero todo por ustedes ustedes son los que me están apoyando ustedes son los que me están haciendo frente al canal y bueno no puedo decepcionarlo chicos es cosa natural bueno cachorros ahí vamos loco vamos loquito vamos por acá vamos por acá vamos por acá a ver a ver como le digo que tengo que comprar un micrófono chicos pues estoy haciendo una vergüenza acá en el en el acá con el labio horrible que tengo a ver vos te quieres comer eso no vos te quieres comer eso no no acá atrevido así cualquiera loco así 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 no me gusta jugar bueno más dos chicos no sé si eso me sube no no me sube loco vamos a meter vamos a meterlo uno más dos chicos o sea que acá mando yo y el jefe solo dijo jugar con este bro y no dijo cuantas veces otra vez en el mismo lugar bueno eso quiere decir que vamos a salir no jodeme otra vez como nos robó esta hincha pelota ey roba tu cajita si te robaron no venga conmigo no 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 venga no me sale me sale chico me sale mi milagro ey pueden creer iba a ser menos mil loco se me fue solo o sea es como que me atrajo no sé si era el gallet algo me arrastraba hacia él bueno tres loco no puede ser le damos nomás cachorros ya está no si se hace largo se hace largo todo el dedito todo por ustedes chicos bueno chicos una más con barley y ya están usando los galles no me está gustando eso yo todavía no tengo y ustedes ya tienen además son como fuerza mil yo no quiero problemas con ustedes yo con vos está todo bien pero pero lo no tiene y eso raro mirá porque ya viene a echar las pelotas ya viene a echar la bola esto te ayudo loco pero no me mates eso hace en lo bueno a ver vamos para acá cachorros a ver a ver loco a ver si salimos primero por lo menos nos robaron la caja me está gustando esa cosa a ver loco bueno ya estamos bueno estamos avanzando chicos estamos avanzando eh hubiera sido peor pero bueno ya estamos avanzando algo este internet es porquería pero bueno loco vamos cachorros es que se puede cachorros vamos loco vamos loco la people esta tierra esta tierra el dinamite el dinamite le mando el este el barley dinamite le mande no se han atrevido seamos amigos loco seamos me amorites por morites por bocón me desquite pero por lo menos chicos y bueno chicos suscríbanse activen la campanita estaba más puto bueno loco espero que les guste el video vayan vayan a suscribirse que vendrá más nuevos videos como este